Música ¿Qué características del avión que nos puedes tú describir? Bueno, la aeronave Spartan es una aeronave de transporte medio, transporte de pasajeros, carga y para evacuaciones aeromédicas. Como le digo, en este momento está con una configuración para el transporte de pasajeros y carga a la vez en la parte posterior. Tenemos la otra versión que es totalmente carga y la versión aeromédica que es especial con unas camillas que van en todo el compartimiento que tiene capacidad para 36 evacuados. Soy uno de los pilotos del 1029 que va a participar en el primer festival aeroportivo de Cajamarca. Soy el alero número 2. En primer lugar, explicarles el 1029 algo breve nada más. Es un cazabombardero multirol. Es el mejor avión de combate que tiene la Fuerza Aérea del Perú. Tiene capacidad de arreglamento aire-aire y aire-tierra para apoyar tanto en conflictos externos como internos. Depende de la necesidad que tenga, en este caso, la superioridad que es el gobierno del Perú. El armamento que venga a continuación, la munición que puede llevar en el avión, misiles aire-aire R-7-3, R-27 que están colgados en las estaciones del avión, el misil R-77, un misil famoso por ser un Fire and Forget, y armamento aire-tierra como bombas de 500 kilogramos y 250 kilogramos, las cuales puede llevar esta aeronave sin ningún problema. y armamento aire-tierra como bombas de 500 kilogramos. y armamento de 400 kilogramos porque es muy buenoeste. ¡Gracias,動画! ¡�� a ver! Gracias por ver el video.